Las bambas rotas y no por moda, mi loba me marcan el descuento de carambola Tu vida está resuelta, la mía en reformas, no busco ruinas, el precio te lo pones sola A menos cuatro la ventana que enfoca mis miedos, tan de comer a una familia con menos de un sueldo No fueron ganas de salir, seguimos por el centro, la misma envidia que le mueve le mata por dentro Aquí todos pagar factura, no vivir del cuento, aquí todos mirar la letra pequeña del texto Aquí todos te dan consejos de que hubiesen hecho, pa' con recargo el pago, niños comiendo techo Ya lo veré, de lo que van, de lo que digan, no te crean na', hará que duele pero no me para Aléjate, déjame de mirar, estoy cansado pero convencido que ese contenido que te sueltan no te va a ayudar Otra que viene pero que se va, no necesito lo que tú me das Agradecido por lo que ha venido, eso come pingas en el barro, no saben nadar Disco del barrio, no promusical, lo escribo en casa después de currar ¿Qué más tardarán lo cantarán? Se les desdibuja la sonrisa de la cara Cuando paga, cuántos te la chupan, cuántos dicen que ya estaban Saldremos pa'lante como siempre, no sé qué esperabas Aunque no se apieten, no corten las alas, currete esa mierda que no llena pero paga Vuélta de campana por la lana pensando en mañana cuando se complica y parece que se te escapa Se nos fue a la mierda por nada, te parten la boca los chavales de catorce con el craft maga Ponte a cocinar otra guardada, deja de intentarla aquí, te la tienen jugada Ya lo veré, de lo que van, de lo que digan, no te crean na' Arras que duele, pero no me para, aléjate, déjame de mirar Estoy cansado, pero convencido que ese contenido que te suelta no te va a ayudar Otra que viene, pero que se va, no necesito lo que tú me das No, no necesito lo que tú me das No, no necesito lo que tú me das